¿Qué tal amigos? Mi nombre es Margarita McKenzie, encargada de recursos humanos y asuntos importantes de esta honorable empresa. En estas épocas no hay nada que hacer en mi puesto, entonces tuve la oportunidad de ahora sí hacerme pues un pequeño cambiecito de look, ¿no? Acompáñenme. ¡Vía Dorado! ¿Cómo estás? Aquí está quien hace los milagros. ¿Qué ves tú de mi pelo? Me encantaría de cortarte el cabello para aquí, cortito y cambiarte este tono, Margarita, este tono te oscurece, te hace muy dura. Nunca supe trenzarte, nunca. Cancélame mis citas, voy a tener depresión postestética. Pues bueno, gracias Andy, ya se ve bonito, hombre. Ya me veo como... No, Margarita, falta el color y demás. Claro, o sea... Pero ya me veo como chico, che, no pierdes. Tranquila, falta terminar. Estamos en el momento del secado y de ver el resultado, dice que te va a encantar. Tres, dos, uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tu opinión es muy importante para mí. Dime si estoy... Estás hermosa, Mariana. ¿De verdad? Me arde todavía el coco con el... Tú de qué te ríes, tú de qué te ríes, ¿eh? Margarita, tú todo lo que te pongas te queda bien. Pato, ¿por qué se está riendo, Pato? Yo les dije que estoy insegura. Les dije que estoy insegura y esto se está burlando. Se siente amenazada. Se siente amenazada. Las güeras se divierten más. Porque estás alta también y ahora... ¿Sabe qué? Le voy a decir la verdad. Me siento muy orgullosa de su cambio de look. Pensé que nunca en su vida se iba a hacer un cambio de look. Me sorprende verla de rosa, ya con color. Rubia, le da luz a sus ojos, Margarita. El pelo más corto, sí. No sé, no sé. De verdad, me siento bien insegura. Siento que ya no... Mejores amigas. Siento que ya no transmito respeto, autoridad. Si me ya dejaste el look emo de la prepa que traías, está bien así, un rato. Me recuerdas a mí en el juego de la vida. Me inspiré, me inspiré en tus looks. La verdad, las rubias se divierten más. Se ve cara, claro. Se ve más joven. La pasamos mejor. Es delgada. Andy, vas a ver, Andy. Tú me dijiste que me iba a ver bien, Andy. Tú me dijiste... Me dijiste que me iba a ver bien. Bravo, Andy. Bravo, Andy. Se ve más grande, Margarita. Se ve más grande. Se ve más grande. No estoy segura. No, ya me voy. No, no quiero salir. No quiero, no quiero, no quiero salir. Se ve mejor, Margarita, de verdad. Se ve muy moderna. Pásame una gorra o algo. Se ve muy moderna. Se ve muy moderna. Se ve hermosa, Margarita. Ay, pues ni modo. Sí me siento como... Exacta. Una nueva vibra, ¿no? Está revolucionando la pantalla. Me puse hombreras. ¿Para cuándo el vestido, la falda? ¿También enseña pierna? No, pues vamos por Pobretapas. De esta parte no me la he decolorado. De esta parte todavía no. Ok. Ay, no, pues bueno. Mi nombre es... ¿Era? Ya no sé ni quién soy. Margarita. Margarita. Ya no sé ni quién soy. Estoy muy sexy conmisa. No sé ni quién soy. ¿Cómo soy tu nombre de rubia? No, soy igual. Es la misma. Margarita. Ahora sí. Margarita. Margarita. Margarita McKenzie. Margarita. Dijo Dio, ¿qué dijo Dio? Dijo, ¿qué opinas? Que te ves muy sexy, dice el productor. ¿De verdad? Sí. Sí lo es. Pero sonríe, Margarita. ¿Cómo que Laura Bozzo, estúpido? No soy Laura Bozzo. ¿Quién dijo Laura Bozzo? Sonríe, Margarita. Se ilumina el foro. Rocío, acércate a Rocío. ¿Cuál, acércate a Rocío, Roger? No soy Rocío Sánchez Azuara. Soy Margarita McKenzie. ¿Qué dices tú? Rocío está hermosa. Ah, sí, hombre, sobre todo de modos. Oye, este... Muy bien, sigo siendo Margarita McKenzie, Margarita McKenzie encargada de recursos humanos de esto. Es más, ya no sé ni qué puesto tengo. ¿Qué puesto tengo? ¿Quién es mi jefe? ¿Para quién le estoy reportando? No sé ni qué está pasando. Es una colaboración. Ok, pues bueno, no soy la única que se está sugiriendo cambio de look. Estamos en épocas de renovación. En épocas de renovación traigo algunas propuestas también para cambios de looks para ustedes, queridos conductores. Ay, ay, ay. A ver. Empecemos con Anette Kuburu. A ver. Anette Kuburu, ¿cuánto tiempo llevas siendo rubia? No, pues toda la vida. Desde los 13. Desde los 13 siendo rubia. Luego se me quitó y luego me hice, güera. O sea, eres rubia y te pintas de morena. Es como un híbrido ahí, como un pastel imposible. Te pinto la raíz negra, me gusta. Como un pastel imposible, ¿sabes? Los que son así y luego chocolate de abajo. Vamos, yo quiero que intentes el siguiente look. ¿Cuál es? ¡Ah! Un pelo oscuro. Muy bien. ¿Verdad? Me parece a cristal. Carallo, peto, azabache. Sí, pero como que el pelazo es así de señora, así de la loma. Así se usa, así se usa. O sea, ochentero, así como de... Pues sí. Mira nomás, que lo haces. Hasta te ves con más autoridad. Este sí, muy lleno. Sí. Pero no, ya, hombre, para que te acerques a tu público. Sí, pero ya somos uno mismo, hombre. Ya saben cómo soy. Exacto, para que seas más amigotcha de las amigotchas. Pasa para allá, se te va a hacer este cambio en este momento. ¿Sí? ¿En este momento? En este momento. En vivo. Pásale para allá. Ahorita vamos a ver en vivo. En vivo. Anel Koguru, la rubia más clásica de la televisión, se despide. No. Sí. Siguiente. Para la tira. Siguiente. Cristal Silva. No, yo no, pero yo me lo dijeron los nombres. Arrapada. Arrapada. No dije nada, no dije nada. No, Cristal tiene imagen buchona, es imagen buchona, es lo que ella maneja en este punto. ¿Qué tiene? Imagen buchona, está bien. Que usted ande muy nice, ¿no quiere decir que yo pueda andar buchona? ¿Por qué eres tan respondida? ¿Por qué eres tan respondida? Porque hay, aquí, si no me... Traes imagen buchona, sensuelona, pero lo que está pegando ahorita es el público infantil. Ahí estamos dejando ir billetes, de verdad. Pero ese es el papel de Tabatita, ya se viste así con más falditas, de vez en cuando, sí, con moñitos y además. ¿Tabata es para el público infantil? No, no. No es para el público infantil, sino que su imagen es más... No, no es para los TikToks de Tabata. Inocente. Descuidos de Tabata Jalín, ¿no los has visto? Eso no, necesitamos que tú seas nuestro target infantil, que tengo algunas sugerencias de inspiración. A ver, la nueva Xuxa. ¿Cómo me vería? Mira, Tatiana, podríamos inspirarte. Me gustan las estrellitas. Tatiana. Ahí está. ¡Ay, ese me gusta! Patilú, mira nada más, les va re bien. ¡Chucha! ¡Chucha! ¡Hilar, hilari! ¡Hilar, hilari! ¡Ay, sí, me gusta! Sí, porque ya tu imagen de viciosa te porocha ya, pues está, es demasiado, está desgastada. Entonces... A pulirlo. Ok. Vaya, ve a pulirte y próximamente vamos a iniciar el proyecto Cristal Silva for Kids. ¡Me voy para el lado! ¡Eso! ¡Eso! Cristal for Kids. Muy bien. Mi querido Roger González. Sí, señor. Ahorita. ¿Cómo defines qué es tu look? Eh, pues no me peino nunca. ¿No te peinas nunca? Jamás. Me salgo a bañar y ya sí. Natural, natural. Exacto. Orgánico. Orgánico. Como un adolescente, ¿no? Sí. Yo nunca me peino, me salgo de bañar, juego videojuegos. Pero creo que ya, mi querido Roger, es momento de afrontar la realidad. No. ¿Qué? Ver... ¿Parma bigote? Ver a la vida de enfrente. ¿Sabes qué, vida? Te he estado engañando. Ahora sí, que pase el equipo de vestuario, por favor, vamos a transformarle. Andy, por favor, ven. Traje y todo. Andy, ¿estás de acuerdo que... ¡Wow! ¿Hace cuánto fue Zapping Zone? Eh, hace 13 años. 13 años de Zapping Zone. Y sigue viviendo en la Zapping Zone. Esto se acabó, mi querido Roger. Te vamos a transformar... Ok. ...en uno. Quítatela. ¿Cómo que encima? ¿Cómo que encima? Ay, si todo el tiempo en las redes, ya te conocemos. Una cosa es redes sociales y otra cosa es televisión. No pasa nada. Es algo natural cambiarse. Ahora sí, ya. Su target cambió, ve nomás, hombre. Ahí está. Ya no eres un adolescente. Para que vean que no es Photoshop. Un señorón. Lo vamos a transformar. ¿Qué opinas de este look, mi querido Andy? Yo creo que sí. Hay que cambiarlo un poquito. ¿Por qué? Sí. O sea, ya tiene 56 años. Y mira nada más, todavía tiene... Es mi ídolo capilar. Sobre todo, lo que le quiero cambiar, mi querido Andy, es que quitemos este... Y el copo. Y que lo pongamos como en las alfondras rojas. El fleco. El fleco. A ver. Queremos posicionarlo para un noticiero. ¿Noticiero? Para un noticiero, un noticiero. Ahorita los noticieros con chavos están muy de moda. Ahí va. Vente. Algo como chiquilladas, algo así, pero de noticiero. Entonces, mientras está Roger, mi querido Pato, quiero analizar tu look. Vamos, Patito. Vamos, de acá. Porque tú has tenido varios tropezones, mi querido Pato Borghetti. Y sigo. Ahorita con este look de gerente de tienda departamental, ¿te ves bien? Sí, sí, me gusta. Mira, este, por ejemplo, era como de jugador... Este es como un jugador argentino que llega... Un nueve de área. Un nueve que llega al Tigres. Y ve nomás. Ese estaba bien. Ese estaba bien, con tinte. No, es cuando voy al mar, se aclara un poco. Y ve nomás, ahí parecías pájaro recién nacido. Era temprano, era temprano. Uy. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le pansó? ¿Qué le pansó, dice? Sí, la buena vida. La buena vibra del programa. O se es feliz o se tienen los cuadritos. No se paga. ¿Sabes qué, Pato? Pero, en tu caso, no hay absolutamente nada que hacer. Te vamos a dejar así como gerente de banco. Gracias, gracias. Porque, increíblemente, el look de ahorita es el mejor que has tenido en toda tu vida. Ahí está. Bien, me gusta. Tú sí fuiste perfeccionándolo. Muchas felicidades. Estoy depurando. Pero vean nada más. Es nomás este look señorial que ya tiene. Eso. Ahora sí. Ahora sí. Ve nomás. Ahora sí ya concuerda. A ver, ponte esto. Se ve más serio. Eso. A ver, difícil de creer. Difícil de creer. Creo que tenemos un sustituto. Tenemos un sustituto, señores. Muy bien, mi querido Roger. Ahora este va a ser tu look. Andy. Muy bien. Ahora ya provoca ya respeto, ¿no? Sí, sí. De acuerdo, Margarita. Totalmente. Ahora sí le creo todo lo que diga. Totalmente. ¿Puedo ser conductor de noticias ahora? Claro que sí. Danos una noticia, por favor. Se reporta un incendio en el centro de la Ciudad de México. Aparentemente una explosión en una tienda departamental. Más noticias aquí en Azteca 1. Es un corte. Regresamos. Ya está. ¡Ahí está! ¿Qué más queremos? Me has cambiado mi carrera, Margarita. Mi querido Roger, ahora sí. Prepárate. ¿Qué proyecto? ¿A las 10 de la noche o en la mañana? En la mañana, sí. No, no, no. Pero a las 10 de la noche está bien. 4am te queremos listo, por favor. 4am ya listo. Me acuerdo con Javier. Me encanta. ¡Ay, ya! ¡Ah! ¡Ah, mira, este no quiere nada, este! Es que a ver, una cosa es a las 6 de la mañana y otra a las 10 de la mañana. Te vamos a dar un noticiero en A más. Poco a poco. Te vayas comiendo. Puras noticias del Estado de México. Puras noticias del Estado de México. Ahí estoy. Vamos a ver ese reportaje de Sachi Pulpos. Parece que ya está Anet. ¿Qué es, Anet? ¿Qué es, Anet? Veamos, a ver. ¿Qué? ¡Oh! ¡Ay, qué suerte que se siga! ¡Venga la alegría! Está cambiando frente a sus ojos. Anet Adams. ¿Qué opinas, Anet? ¿Te gusta esto? Como llega el capio a trabajar todos los lunes. ¿Cómo? Hasta el... ¡Épale! ¡Épale! Oye, ¿cómo te sientes? Me gusta. Me siento como entre Susana Zabaleta, Daniela Romo... ¡Y Morticia Adams! ¡Y Morticia Adams! Por si quieres, si se les ofrece. Anet. Anet, con cualquier look se ve espectacular. ¡Ay, te amo! ¡Me encanta, me encanta el nuevo look! Y ahora, Cristal Silva, versión para niños. ¡Ay! ¡Oh! ¡Y tan para niños, eh! ¿No? ¡Me cierra un botón, me cierra un botón! ¡Ay, ay, ay! ¡Para niños cochinos! Oigan, casi te dije que era de Tabatica la falda, no me entraba. ¿Y la tarea? Muy apenas pude subirla. ¡Ah, sí te entra! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Sí, por favor! ¡Ay, carita! ¡No puedo bailar así! ¡Una gargiana! ¡Báilen las amigas! ¡Las amigas! ¡Las amigas! ¡Las amigas! ¡Le gusta esta nota! ¡Sí! ¡Esta nota! Habla como más y no sentó. ¡Ah! ¡Ay, es que es muy gusto hablar así! ¡Ah, Margarita! ¡Ya no le da! ¡Ya no le da! ¡Quiero un gusto, Margarita! Yo creo que a Luis Ángel también le va a gustar. Ahorita se te va a dar tu gusto. ¡Métase a la casa! Ahorita se te va a dar tu gusto. ¡Tú, Margarita! ¡Perdón, perdón! Margarita! ¡Una disculpa! ¡No, no, no, no! ¡Me raspea! ¡Perdón, me cambié! ¡Oye, entonces aquí está! ¡Sea testigo de la nueva imagen de Venga la Alegría! ¡Ay, me gusta! ¡Ahí está, Pacho! ¡No sé, igual! ¡Sigo igual! ¡Sigo igual! ¡Y el niño del noticiero! ¡Me gusta! ¡Prepárese! ¡Venga la Alegría está cambiando frente a sus ojos!